A diario Con una esperanza de que te compongas y más me maltratas Pero ya me colmaste el plato y desde ahorita mismo vas a notar mi cambio Porque tengo el derecho de esposa y tú a mí me tratas como cualquier cosa Ni siquiera me das para el gasto y eres muy espléndido con viejas de un rato Como ves te salí muy barata pues no me valoras como ama de casa ¡Ay chiquito ya eras poco y te me hiciste nada! Todo te lo perdonaba porque yo pensaba que también tú me amabas Pero descubrí tu farsa, nunca te compones y más me maltratas Pero ya me colmaste el plato y desde ahorita mismo vas a notar mi cambio Porque tengo el derecho de esposa y tú a mí me tratas como cualquier cosa Ni siquiera me das para el gasto y eres muy espléndido con viejas de un rato Como ves te salí muy barata pues no me valoras como ama de casa